Música Hola amigos, bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy vamos a hacer un unboxing de un paquete de unos peces que me han enviado y aclimatarlos. Los peces son unos alevines de Beta de un mes y medio y unos alevines de Endler. Me los ha mandado una chica que se llama Estrella Sepúlveda, que es de Málaga, hace envíos a toda España a través de ASM. Y os dejo su correo abajo, starvenus2010.com y su número de teléfono. También lo dejaré en la descripción. Los ha enviado muy bien envueltos, con plástico de burbujas, en dos botellitas. Han llegado al día siguiente, salieron por la tarde y al día siguiente, por la mañana, me llegaron en perfectas condiciones. Así que muy recomendable. Para cualquier cosa, os ponéis en contacto a través de ella y os informa de todo lo que tiene. Tiene Betas de muchos tipos, de velo, de corona, placar, coi... Así que os la recomiendo. Bueno, pues ya están aquí. Nos han mandado unos juveniles de Beta y de regalo unos Endler. Aquí vemos cómo vienen empaquetados en ASM. Vamos a proceder a abrirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí están los vetas. Vamos a ponernos a aclimatarlos. Como traían muy poquita agua en las botellas, los voy a aclimatar primero en estas jarras y luego ya los pasaré a unos recipientes un poco más grandes. Aquí podemos ver los cinco vetas, que tiran más bien azul todos, aunque pueden cambiar de color. Y los endlers, que todavía no tienen el color. Ahí tenemos agua del acuario. Por ahí, mediante goteo, vamos aclimatando a los vetas. Y lo mismo haremos con los endlers. Los endlers ya aclimatados, los he metido en la paridera externa. Ahora se encenderá y rellenará el resto del agua. Y cuando crezcan un poquito, en una semana o así, yo creo que ya los puedo soltar, comunitario. Son 12 endlers que me ha regalado. Aquí tenemos a Beto y al lado de él, lo tengo vigilándolos bien, a los pequeños. Ahí están, en su casa temporal al menos, porque voy a separarlos luego, cada uno en un recipiente para que vayan creciendo. De momento, ahí están juntitos. Los iré observando, a ver si se van diferenciando machos y hembras. Por desgracia, uno de los vetas murió. Durante la aclimatación, dos vetas saltaron fuera de la jarra en la que se estaba aclimatando. Uno de ellos cayó dentro de mi acuario, en una paridera que tenía con unos alevines. Y ese sobrevivió por suerte, pero el otro cayó fuera y cuando yo lo encontré ya era demasiado tarde. Así que, ya sabéis, hay que estar muy pendientes de los animales, sea de las especies que sean, porque en un descuido algunos son muy delicados. Aunque tengo que decir que los peces me llegaron en perfecto estado. No ha tenido nada que ver con su criadora ni con el envío. Ha sido por culpa de un descuido mío. Pues eso ha sido todo, amigos. Espero que os haya ayudado para saber otras maneras de conseguir peces de forma más económica que en las tiendas, con cierta confianza, si encontréis buenos criadores. Y cómo hay que aclimatarlos al acuario. Ya haremos un vídeo más específico. Le mando un saludo a Estrella. Gracias por los vetas y por esos senders de regalo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros si no lo estáis y dejad vuestros comentarios abajo. Un saludo.